La Fiscalía de Baltimore en Estados Unidos considera homicidio la muerte del joven negro Freddie Gray cuando se encontraba en custodia policial, por lo que los seis agentes de policía acusados serán procesados. La Fiscalía de Baltimore emitió órdenes de arresto contra los seis agentes de policía implicados en la muerte de un joven negro de 25 años cuando se encontraba bajo custodia. Según informó la Fiscalía del Estado de Baltimore, Marilyn Mosby, la muerte de Freddie Gray a causa de fracturas en la columna vertebral una semana después de ser arrestado fue un homicidio. Además detalló que los agentes arrestaron ilegalmente a Gray, que no había cometido ningún crimen. Los policías tendrán que responder ahora varios cargos, incluyendo homicidio en segundo grado. Después de su funeral el lunes se desataron graves disturbios en Baltimore y el miércoles las protestas se extendieron a varias ciudades más de la costa este de Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Boston y la capital, Washington. Freddie Gray es la última víctima afroestadounidense en manos de la policía de una serie de casos similares registrados en Estados Unidos en los últimos tiempos. Gracias por ver el video.